Está bien, tengamos un brindis. Por nada. Así que tu padre y madre están ocupados, como siempre. Están trabajando más allá del mar, o sea, en el extranjero, ¿verdad? Sé que solamente es durante un año, pero... ...tener que quedarte atrapado en un sitio como este por culpa de tus padres es duro ser un crío. Bueno, solamente estamos Nanako y yo aquí, así que está bien tener a alguien alrededor. Mientras estés aquí, eres parte de la familia, así que... ...acomódate. Haré justo eso. Gracias por tu amabilidad. Sí, señor. O puntos suspensivos. Haré justo eso. Gracias por tu amabilidad. O sí, muchas gracias por tu amabilidad. Sí, señor. O... ...puntos suspensivos. No se le puede besar, joder estos. No se le puede besar, joder estos. Haré justo eso. Bien. Bueno, de todas formas, vamos a comer. ¿Quién está llamando a estas horas? Dojima habla. ¿Dojima lo habla? Eh... ¿Sí? Ya veo. ¿Así que dónde está? Ajá. Ajá. Vale, voy de camino. Parece que tomé una decisión correcta al saltarme la bebida. Eh... Lo siento, pero me parece que tengo que ocuparme de algunas cosas. Ir empezando sin mí. O sea, adelante y comer sin mí. No sé... No sé cómo de... Hasta qué tarde tendré que estar. Nanako, ayúdale, ¿vale? Ok. Vale. Nanako. Nanako, está lloviendo. ¿Qué has hecho con la... Con la colada? Ya la he traído dentro. Está bien, vale. Me voy. Está bien, vale. Me voy. Eh... Para esta semana. Lo siguiente vamos a ver... Echar un vistazo... A la... A la... Al tiempo que va a hacer mañana... A la hora. Con nubes... Con nubes... De tormenta... Que vienen desde el oeste... Esperar lluvia durante el día de mañana en la mayoría de las áreas. Vamos a comer. Estos son... Eh... Noticias locales. Super locales de estas ahí. Pues estamos en una región ahí de Japón perdida. Y casi todas noticias que se van a ver en la televisión van a ser locales. Pero bueno. Vamos a comer. Estamos aquí viendo... Visión 6 ahí. A lo loco. Te encuentras solo... A solas con Nanako. Eh... Tal vez deberías... Empezar alguna conversación. ¿Qué hace tu padre? Tiene que ser duro. Puntos suspensivos. Y sí. Por si no quedaba claro... Esto no llega a ser spoiler. El tiempo. El clima. Va a ser... Lo importante en este juego. En Persona 3 serán las fases de la luna. Súper obvio. En la interfaz te lo ponen en todo momento. Aquí tenemos un pequeño paraguas que nos dice que va a llover. O que está lloviendo, de hecho. Así que es... El clima va a ser la clave del juego este. Ya veremos cómo influye o cómo no influye. Nadie quiere ser emo. Nadie... ¿Qué hace tu padre? Él investiga cosas como escenas del crimen. Mi padre es un detective. Mi padre es un detective. Y ahora las noticias locales. Y esto es lo que se vio de fondo en las escenas del principio. El secretario del consejo, Taro Namatame. Taro Namatame. Dios mío, con los nombres japoneses. Me voy a liar muchísimo. Son dos trabalenguas. Está bajo acusaciones de una relación con una reportera. Con una reportera. Su mujer... La sensación de la balada de enka o el baile de enka o algo así es una cosa de esas tradicionales japonesas que no comprendo y es alienígena para mí. Misuzu Hiragi reveló esto a la estación, o sea, a la televisión, que probablemente vaya a presentar daños. En respuesta, la televisión, ojo, por algún motivo tiene de nombre, ha decidido cancelar todas las apariciones del Mayumi Yamano. Hasta que las alegaciones de una relación con el Mr. Namatame se resuelvan. Hasta que las alegaciones de una... De una relación con el Mr. Namatame se resuelvan. Eh... Va a estar fuera de antena y alejada del ojo, de la vista pública. Esto es aburrido. Gracias, Nanako, por decir todo lo que estábamos pensando todos. Vamos a empezar a acostumbrarnos a esto porque lo vamos a escuchar muchas veces. En Younes todos los días son el día de aprecio al consumidor. Venid a ver nuestros productos y a poneros en contacto con nuestros productos. Esto lo voy a traducir la primera vez y ninguna más. Todos los días son geniales en tu Younes. Esto es el mercadona que se está apoderando de la vida en la ciudad o en el pueblo. Cada vez que salga el anuncio en la televisión, cada vez... Vamos a ver la misma escena. ¿No vas a comer? Todas las veces. Y va a salir bastantes. Puedes guardar utilizando el calendario en el vestíbulo. Y lo voy a hacer todas las veces. Todas. Todas las veces. Nanako, algo importante. Maravilloso. Nanako está perdida. Debería dejarla sola. Bien. Podemos... Y esto es... Abrir la nevera todas las veces. A ver qué hay. Vas a abrir toda la nevera. Hay algo de arroz. ¿Te lo vas a comer? Comérselo o no comérselo. De vez en cuando habrá alguna opción de en la nevera habrá algo. Y te lo puedes comer o no. Y a veces pueden pasar cosas por ello. Comerse el arroz frito o no. Y ahora explicaré un poco la estructura del juego y eso. Comerse el arroz. Aunque acabamos de cenar. Pero bueno. No sabe a nada raro. Bien. Porque no se utiliza mucho. La cocina está organizada. Si hubiera ingredientes en la nevera tal vez serías capaz de hacer la comida. Y esto también es una mecánica que se podrá hacer. Vale. Vamos a salir de parranda por la noche. Estás cansado del viaje. No deberías irte por ahí fuera. Vamos a nuestra habitación. Espero que es el primer día nos maneja a Cerna. Esta es la habitación que le has cogido prestado a Dojima. Tenemos una mini tele. Una tele de estas viejas acas por el resto del año. Bueno. O sea. El juego se ambienta en 2011. Lo cual ya no es hace mucho tiempo. Pero aún así tenemos la televisión esta cutre que nos han dejado. Estás cansado del viaje. Deberías descansar. No podemos hacer nada. Están las cajas aquí. ¿Para qué vamos a desempacar? Nada. Vamos a dormir en el futón este asqueroso. Que no sé cómo no tienen problemas de espaldas. ¿Vas a dormir? Vamos a dormir. Desde en vano algo es posible. Vivirás en este pueblo por un año empezando hoy. Te preguntas si todo estará bien. El colegio empieza mañana. ¿Deberías apresurarte a la cama? Ya he ido. Aún no está la TVT obligada. Es verdad. Madre mía. Parece otro mundo. Y seguimos teniendo visiones extrañas. Pensaba que iba a pasar algo antes pero no. Esto es... El área está cubierta de una densa niebla. Todo lo que puedes hacer ahora mismo es avanzar. O despertarte. Vamos. Esto es tutorial. Tenían que camuflarlo de alguna forma. Y no se esforzaron muchísimo, muchísimo. No recuerdo si esto estaba en el Persona 4 original, pero bueno. Supongo que sí. ¿Buscas la verdad? Escuchas la voz de alguien. Bien. Esto lo pueden hacer un poquito más corto. Si la verdad es lo que deseas, ven y encuéntrame. Escuchas la voz más adelante. Menos mal. ¿Sientes algo delante? ¿Continúas? ¿Y si digo que no? Sí, venga. Porque me parece que aquí no pasa absolutamente nada. Si vuelvo para atrás ni nada. ¿Así que eres tú el que me está persiguiendo? Huh. Intentalo todo lo que quieras. La interfaz de combate mola un montón. Está súper estilizada, macho. Cubrirse, atacar, habilidades. Tengo habilidades. No debería poder tener habilidades. ¿Por qué tengo habilidades? ¿Vale? ¡Ja! Parece que puedes ver un poco a pesar de la niebla. Ataque normalito. Con katana que me acabo de inventar porque estamos en un sueño, supongo. Ya veo. ¡Ja! Por supuesto. Esto es una información muy interesante. Ataque normalito otra vez. Seis. Pero no me atraparás tan fácilmente. Si lo que buscas es la verdad, entonces tendrás que buscar más duro todavía mejor. Niebla espesa. Maravilloso. ¿Por qué tenemos una persona? Esa es la pregunta. Pero también es un sueño, pero también no sé por qué cojones tenemos una persona para empezar. Ataque a la nada. Ataque a la nada. Los ataques no acertarán. Todo el mundo ve lo que... Lo que quieren. Y la niebla solamente es espesa. Seguir atacando en plan tutorial. Nos encontraremos alguna otra vez en algún otro sitio distinto a este. Lo espero con anticipación. Estás perdiendo el conocimiento. En todo caso, retomándolo porque es un sueño. Vale. Día siguiente. Si te gasto el Rotten Guardian, no tengo ni idea, honestamente. Pero... Supongo que a lo mejor no pasa nada y pasa otro turno. Escuchas la voz de alguien. No lo traducen, pero... El desayuno está listo... Ya que es hora de levantarse. Sientes como si hubieras tenido una pesadilla. ¿Sobre qué podría haber tratado? Empieza en la escuela hoy. Deberías ir a... El vestíbulo por ahora. Buenos días. Vamos a comer. ¿Se ha ido tu padre a trabajar ya? O... ¿Haces tú la comida? ¿Se ha ido ya tu padre a trabajar? ¿O haces tú la comida? Luego mirar cuánto de la hay ahí en el chat y eso. Pero bueno... ¿Haces tú la comida? Puedo tostar el pan y... Cocinar huevos fritos por la mañana. Papá no puede cocinar, así que yo compro la cena. ¿Estás empezando la escuela hoy, verdad? Empiezan las clases hoy, ¿verdad? Mi colegio está por el camino. Si quieres, vamos juntos. O sea, vamos juntos. Nanako parece un poco inquieta. Decides irte a clase con Nanako. Vale. Vamos a ver si hoy podemos llegar hasta que empiece de verdad el juego o que podamos hacer cosas. Porque ahora mismo vamos sobre raíles, pero porque es la introducción, como siempre. Siempre son bastante larguillas. Zona de la escuela... Samegawa. Tú sigue recto hacia adelante. Mi cole está por este camino. Adiós. Mi cole está por este camino. Adiós. Sí, básicamente Nanako es un poco hazme... es la que hace todo en la casa. El padre es como... estoy pero no estoy. Zona de la escuela, intersección delante de la escuela. Oh. No recordaba esto. Ah. Eso parece doloroso. Deberías dejarle estar. Maravilloso. Has llegado a la puerta de Yasogami... del Instituto Yasogami. Del Instituto Yasogami. ¿Qué clase de vida estudiantil te espera aquí?